Política andó un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, tiendió su voto creyendo. Que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. Con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. ¡No, no, 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 no. A donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán Y podrá postularse otra vez Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente Este es mi casa, porque en Nicaragua le dan la casa a los burguetes A donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán Y podrá postularse otra vez Y los oligarcas lo vendieron a pedazos y solo nos dejaron la nostalgia ¿Recuerdan? Cuando todo era olvido, atravesando calles rotas por el abandono Las viejas chatarras rodantes en marcha hacia la desesperanza ¿Recuerdan esos tiempos visitando hospitales llenos de recetas caras y sin cura? Una casita allá, triste, con una lucecita de mechones y candiles Porque estaban de moda los apagones ¿Recuerdan aquellos niños que éramos jugando en los parques oxidados de Managua? Un resbaladero de latón y aquellas nubes de polvo contra la cara Acuérdense Tiempos difíciles que aprietan la memoria No queremos volver atrás Soñamos y renacimos a través de los sueños El amanecer dejó de ser una tentación Soñamos y vencimos Aprendimos a ser unidos Hermanos Triunfamos Somos otra Nicaragua Trece años juntos Juntas Luchando FSLN Soñamos Vencimos Venceremos Vá tripod Vá tripod Hable Hable Vákten Vá Markt X VáП Hable Vá 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 Para los nicaragüenses que tienen memoria corta, quiero recordarles cómo se vivían los tiempos neoliberales, donde la salud estaba privatizada y cada uno de ustedes compraba el hilo para poder coser la herida de cada uno de los pacientes. Los hospitales se caían a pedazos, la infraestructura estaba totalmente deteriorada, las únicas carreteras que existían en el país asfaltadas eran las de los presidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. La educación también era otro aspecto que estaba privatizado en este país, cada uno de los colegios no tenía ni agua potable, la infraestructura totalmente deteriorada, y los alumnos y los padres de familia tenían que pagar todo para poder estudiar y tener el pan de la enseñanza. ¿Recuerdan ustedes a Enrique Bolaños, al señor que dijo hay que remangarse la manga? Se la remangó el pueblo, usted señor nunca hizo nada, 12 horas continuas sin energía eléctrica, los hospitales en un caos, los centros de salud, hasta que llegó una nueva era en el 2007. Y en qué condiciones encontramos al gobierno, al país. Nicaragua entera estaba colapsada, los gobiernos neoliberales habían privatizado la energía, y claro, de por medio las comisiones, la corrupción, no hicieron mayores inversiones en energía. Y recuerdo bien que ya unos dos años antes de que nosotros llegáramos al gobierno, ya teníamos una crisis de energía en el país. Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con que el país estaba quebrada en ese momento en Nicaragua, porque un país sin energía sencillamente no puede funcionar, no puede caminar. Daniel, ya vamos a resolver, las plantas que están en Cuba, que venían de Corea, plantas muy modernas fabricadas en Corea, las plantas que tenemos ahí en Cuba hay que traerlas ya para Nicaragua, pero traigamos ya las plantas que están en Cuba para Nicaragua, y esas plantas son las que salvaron, salvaron a Nicaragua. Esta es la nueva Nicaragua, de paz, de progreso, de desarrollo, que continúa avanzando por las nuevas conquistas. Juntos, se alimenta la ilusión, juntos, avanzando los dos. Hace un día por venir, que deseamos aún mejor. Donde todos seamos, lo que más soñamos, en paz, vida y amor.